en esta oportunidad te vamos a presentar algo totalmente novedoso libro de firmas digital libro de firmas interactivo exclusivo by 8 núcleos con este libro vas a poder firmar cada una de las fotos que fueron diseñadas exclusivamente para este formato de libro podes ampliar, podes navegar por toda la foto totalmente digital para firmar elegís el color que más te guste de una amplia paleta de colores seleccionas dibujar, elegís un trazo y luego con un dedo o con un lápiz óptico vas a firmar y vas a dejar tus mensajes y podes ser 100% creativa en un instante van a poder ver esto en acción en una fiesta vos podes de la misma foto firmar varias, podes crear una nueva hoja, podes sumar tu firma a una hoja ya completa por ejemplo aquí ves la que acabamos de hacer, a esta podríamos sumarle más firmas o podemos repetir, me gustó esta foto y puedo hacer una nueva foto, una nueva firma sobre esta nueva foto y aquí ahora el ejemplo en vivo, en una fiesta real gracias por visitar nuestro canal de youtube, si te gustó este vídeo dale al like, compartilo y dejanos tus comentarios te invitamos también a ver mucho más vídeos en el canal, suscribite si quieres estar al tanto de todas las novedades nos vemos en la próxima, gracias